hola iván qué tal muy buenas y muchas gracias hola raúl qué tal cómo estás muy bien encantado de conocerte de hablar contigo y la verdad es que tengo muchas ganas de preguntarte de que me expliques cómo nace la idea de hacer de crear unas espinilleras inteligentes porque creo que aquí hay una historia chula detrás no explícanos va en qué consiste el proyecto como cuál es la historia de humano como cómo surge la idea pues mira nace de varias acciones en paralelo que es curioso que en el histórico de mi conocimiento de montar otras compañías otras empresas pues ha venido a confluir en la misma actividad que es una es la pues el conocimiento sobre los materiales compuestos sobre la fibra de carbono en mi primera compañía esa empresa que se dedicaba a la fabricación de estructuras en compuestos para la industria aeronáutica y ahí adquirimos un gran conocimiento sobre cómo fabricar eso mi segunda aventura empresarial fue sobre motos conectadas en formato sharing en las ciudades con módulos de conectividad y no perdíamos las motos en ningún momento todo ese desarrollo lo hicimos nosotros directamente eso lo hemos unido la fibra de carbono que protege al jugador de fútbol en cuanto al juego al entrenamiento etcétera más la conectividad y un tercer elemento que es mi perfil académico soy nef del centro de barcelona y esa pasión por el deporte y en concreto el fútbol porque jugado a fútbol toda mi vida no he conseguido llegar a profesional pero casi ahí lo intenté como muchos de nosotros hasta el santandreu hasta segunda vez más o menos de la época pues todo eso junto ha permitido pensar en dónde instalábamos en un jugador en una persona un elemento que pudiera darnos información de su salud conocerla en tiempo real y poder tomar decisiones para mejorar a ese jugador dijimos qué elemento hay en un jugador en el vestir la vestimenta de un jugador de fútbol que que sea su vestimenta obligatoria tenemos la camiseta tenemos el pantalón las medias y dijimos las espinilleras ese es un elemento perfecto donde incorporar la fibra de carbono de protección la conectividad escondida dentro de la fibra de carbono y ahora qué elementos de salud queremos controlar pues frecuencia cardíaca todos los elementos de carga interna como frecuencia cardíaca y temperatura y elementos de carga externa velocidades aceleraciones impactos en la espinillera golpeos al balón con la derecha con la izquierda todo eso y en tiempo real ese fue el nacimiento de humanos el año pasado en 2020 en abril en plena en plena pandemia o sea que es un proyecto que tiene de momento un año de vida como como aquel que dice y ya habéis recorrido vuestro vuestro camino digamos para resumir que humanox es un wearable como como se acostumbra decir ahora no es el internet de las cosas aplicado al fútbol no si es el es un dispositivo wearable pero que además como internet de las cosas y envía la información en tiempo real nosotros nos hemos convertido en una plataforma donde el jugador al suscribirse puede ver todos sus datos y sus seguidores también pueden ver los datos en tiempo real es más somos un iot al conectarse en tiempo real nosotros somos más una plataforma donde poder ver toda esa información es decir que humanox es la espinillera en sí pero también la plataforma que puedes ver en tu dispositivo móvil en tu tableta no sé si también en versión web sí sí en la app web en todos los dispositivos móviles es más somos más plataforma porque dispositivos vamos a ir desarrollando más dispositivos claro claro para este deporte y para otros y vamos a ir desarrollando diferentes iotis para conectarse la misma plataforma muy bien luego luego vamos con el futuro por donde por donde vais a a continuar digamos vuestro proyecto pero vamos a hablar más del producto en sí en qué parámetros que qué información proporciona llevar una espinillera inteligente luego para para vas a tu a la plataforma qué datos qué parámetros controla básicamente pues mira tenemos los parámetros en tiempo real que son la distancia que vas recorriendo a la velocidad que estás en ese momento la posición en el terreno de juego justo con un google maps y te está diciendo en tiempo real dónde estás y un elemento muy importante la frecuencia cardíaca en tiempo real estos cuatro elementos los tienes en el momento que enciendes la espinillera te metes en la plataforma y los estás viendo y ahora cuando finalizas la sesión de entrenamiento o el partido hay unos elementos que ya aparecen en cuanto acabas la sesión que son elementos de relación con el balón golpeos con la pierna derecha golpeos con la pierna izquierda impactos recibidos en las espinilleras luego elementos de relación con la velocidad velocidad máxima velocidad media aceleraciones luego elementos de relación con la frecuencia cardíaca frecuencia cardíaca máxima media de frecuencia cardíaca en la sesión todos esos elementos aparecen cuando acabas la sesión o el entreno qué es lo que más valoran de momento el feedback que habéis recibido qué es lo que más valoran los usuarios de humano que es lo que más les satisfacción les proporciona que de qué dato que parámetro mira tenemos dos perfiles grandes de usuarios uno es el b2c donde vamos directo al usuario al jugador amateur al fútbol base directamente y ese es nuestro nuestro aspiracional porque así pensamos humanos dirigirnos a ese target y en ese target lo que más valoran es poder ver la frecuencia cardíaca la posición su posición su mapa de calor y las velocidades es decir esto esto que vemos en la tele cuando hay una retransmisión televisiva que te dice mira el mapa de calor de Leo Messi ha estado en esta zona del campo eso un jugador amateur con humanox lo puede ver en su propio móvil cuando acaba un partido o una sesión eso es en su propio y hasta un seguidor de esa persona imagínate que yo tengo a mi hijo a mi hija jugando yo estoy en la grada y estoy viéndolo en tiempo real en mi dispositivo eso como jugador amateur lo puedes ver y ahora que tenemos también tenemos jugadores profesionales y equipos profesionales de primera división que ya están utilizando nuestro dispositivo en nuestra plataforma ellos sí que buscan el dato más fiable más avanzado y ahí les estamos dando el dato crudo les estamos dando el dato de los acelerómetros del giroscopio temperaturas en todo momento todo eso lo estamos dando directamente para que los equipos técnicos que tienen de data science lo puedan interpretar y sacar conclusiones y toma de decisiones para los jugadores profesionales digamos que para los equipos profesionales como cádiz o sasuna que ya lo están probando ya lo están usando esto viene a sustituir aquel cinturón que se ponían a la altura del pecho con no con un dispositivo gps que les ofrecía también todo este tipo de datos no sí con con una gran ventaja añadida que es nuestro nuestro valor que estamos poniendo encima de la mesa que es nuestro dispositivo es parte de la equipación no te tienes que poner un peto ni nada más ni ningún añadido sino que hoy la espirillera el tiempo real por por otro lado porque lo estás viendo el tiempo real y los elementos de carga interna te parece que no pero en esos dispositivos no se pueden ver porque no están en contacto la frecuencia cardíaca no la puedes tomar y la temperatura tampoco con el nuestro sí perfecto y qué tal el feedback con los equipos profesionales con cádiz y y osasuna pues mira vamos curioso y anécdotas ya que ya que estamos aquí en la intimidad te cuento alguna por supuesto interesante sí las hemos tenido que parametrizar y actualizar para cada uno de ellos sabes que ellos son muy especiales con las cosas que se ponen o que llevan para jugar un partido de fútbol ya no digo para el entrenamiento sino para el partido de fútbol si además en las espinilleras los jugadores y los sé de la ciencia cierta se ponen pues no sé desde estampitas o fotos de sus hijos o están muchas están personalizadas correcto eso entonces cada uno nos ha pedido una personalización diferente las hemos adaptado porque con la fibra de carbono hemos podido hemos podido hacerlo y se las hemos entregado uno a uno eso en cuanto al dispositivo y luego en cuanto a la parte de datos es muy curioso como los equipos de data science de clubes ya de alto nivel que están mirando hasta él en la centésima de segundo diferente para poder mejorar nos están pidiendo datos muy específicos que se pueden obtener con el dispositivo para ellos poder hacer sus algoritmos y ahí estamos viendo cómo pues cómo medir una zancada y cómo mejorar una zancada de un jugador de fútbol profesional ya no digo mater es profesional es capaz de mejorar pues las horas de partido que ha hecho durante una temporada porque se ha lesionado menos sólo mejorando es vuestro perfil de comprador digamos el usuario puede ser uno pero el que está interesado en el producto puede ser otro quién sería sería aparte de del futbolista amateur serían los club serían las academias de fútbol base hacia dónde os dirigís mira el mercado nuestro directo es el usuario amateur y fútbol base porque creemos que ahí hay mucho potencial y porque los recursos de los grandes clubes están destinados a los primeros equipos y ellos tienen menos recursos para poder evolucionar para poder competir para poder ver datos pues ahí donde nosotros nos posicionamos porque nuestro producto además tiene una relación pues calidad precio muy interesante para ellos con lo que existe ahora mismo en el mercado ese es el directo pero estamos diciendo que en el fútbol profesional el dispositivo les está siendo muy útil entonces los estamos adaptando también para ellos pero para nosotros el mercado directo es fútbol base fútbol amateur y luego los equipos sobre todo academias que están repartidas por diferentes partes del mundo pues son capaces de tener monitorizados a todos esos jugadores estén donde estén en cualquier parte del mundo y todos los datos les llegan al servidor para poder pues dos cosas en monitorizar la salud y captar talento por ejemplo si tienes un talento en una ciudad del mundo y eres de una academia de un club de fútbol primer orden eres capaz de visualizarlo y traértelo a los primeros equipos en esa distancia digamos que aquí el producto lo paga la academia no sería vuestro objetivo no tanto el futbolista no bueno luego ellos pueden llegar a acuerdos con sus padres eso ya es claro que ya cada uno sí correcto si las academias acostumbran a facilitar las equipaciones de lo que ellos van a jugar durante el año chándal de botas etcétera pues aquí parte de la equipación sería la espinillera pero como plataforma para visualizar los datos donde los chavales y el y las academias son capaces de visualizarlo para potenciar al chaval y para poder saltar a algún club grande en el momento que le toco cuánto cuesta iván una una unas espinilleras por acá son tienen que ser dos no digamos lógicamente son dos sí sí no porque iba a decir una espinillera digo no espinilleras claro claro no no pero lo he dicho bien porque además las tenemos identificadas cuáles de la pierna derecha y cuáles de la pierna izquierda claro porque toman datos diferentes y tiene que saber que está en la pierna derecha o tu pierna izquierda además eres zurdo derecho claro tienes que tener ese dato para poder obtener la información el precio de la del paquete de espinilleras con la base de cargador con todos son 288 euros iba incluido este es un nuestro precio que además se pueden obtener en nuestro canal online directamente están disponibles sea de alta en nuestra plataforma y ahí ya puedes utilizar nuestras espinilleras más después la suscripción a la plataforma que son 43 euros al año muy bien se puede pagar mensualmente que son 45 pero es verdad que la propuesta del año entero es la que nos están cogiendo todos los usuarios pagan los 43 la conexión espinillera dispositivo es bluetooth no te la voy a contar porque ahí está parte de nuestro también de nuestro valor añadido la espinillera lleva incorporada al sistema de comunicaciones m2m es una tarjeta sim de teléfono pues sólo tienes que activar la espinillera y ya está enviando información entonces no hace falta nada ni ninguna infraestructura simplemente la conectividad con eso es suficiente claro porque el bluetooth te limitaría la distancia distancia claro sí correcto está bien nuestro nuestro partner para ese módulo de conectividad es telefónica y telefónica es el que nos está garantizando esa conectividad no sólo aquí en españa y en todos los países donde telefónica tiene acuerdos de roaming nuestra espinillera si mañana te la llevas a japón como tú hablábamos antes hay conectividad gracias a que telefónica tiene los acuerdos en japón a eeuu a donde quieras y hay conectividad es decir que no hace falta que la espinillera y el móvil o la tableta estén en el mismo sitio no hace falta está bien la espinillera se conecta independientemente de todo muy bien bueno ahora hablaremos de telefónica porque telefónica ha invertido en en humanox y hemos hablado de la parte del producto y de cómo nace la empresa pero también es interesante la parte empresarial no y cómo ha ido este primer año no y vamos a entrar ahora ahí en ese terreno porque si mis datos no son erróneos iván en 2020 la empresa fabricó 9.000 espinilleras y este año prevé multiplicar por cinco casi la producción correcto tenéis ya casi 20 empleados y subiendo y en 2020 facturasteis 2,4 millones de euros correcto y subiendo y subiendo no esa es la previsión y si seguimos subiendo más que nada porque el tenemos un dos targets muy directos dos mercados muy directos que es españa y united kingdom en españa el mercado de futbolistas federados es alrededor de dos millones de jugadores según la federación española de fútbol más dos millones que no están federados y juegan a fútbol pero es que en united kingdom los federados son ocho millones de jugadores pues estamos en esos dos mercados principales y hemos abierto subsidiaria en londres para poder abordar ese mercado y además hemos abierto subsidiaria en miami para abordar el mercado americano es más hemos firmado ya el primer acuerdo con una academia en eeuu para desplegar espinilleras en la miami youth academy de soccer muy bien claro allí en eeuu el peso de las academias de soccer es realmente importante sí y además tienen el objetivo de cara al mundial que están organizando entre canadá usa méxico de poder sacar a los futuros profesionales que vayan a competir y necesitan captar ese talento para atraerlo a los primeros equipos para que puedan competir con ciertas garantías bueno y llevarse el torneo ya sería para ellos una barbaridad las chicas ya lo han hecho oye y os esperabais que os fuera tan bien el primer año iván sinceramente que ya pudierais ganar dinero incluso en el primer año a ver venimos te digo la verdad venimos como puedes ver no somos unos emprendedores nuevos jóvenes jóvenes tenemos ya pelo blanco no sé si me aprecia mucho la tele pero tengo aquí el pelito blanco ya no es nuestra primera compañía que acabamos de poner en marcha en nuestra primera compañía tardamos alrededor de pues te diría que de unos 10 años en poder llevarla al mercado internacional en poder llevarla a números negros etcétera la segunda compañía que fue aquí en españa ya más directo en tres años la conseguí llevar de 0 a 40 millones de euros de facturación está pues que menos que en el primer año podamos estar en números negros desde el principio y es este es el objetivo de seguir incrementando esos números negros mercado a mercado al que vayamos dirigidos supongo que fue muy importante y ayudó que os dieran un premio en el mes de septiembre de 2020 os dieron el premio reimagine football en la categoría internacional de football innovation platform bueno supongo que esto siempre ayuda no si ayuda y además lo sufrimos internamente porque eran alrededor de 250 proyectos startups de 17 países diferentes y empiezas con un filtrado muy inicial donde vas poniendo el pitch y vas evolucionando hasta que llegas a un formato un formato final donde se presentan alrededor de 10 12 compañías y ahí fue donde hicimos uno de los mejores pitch y hasta uno de los de las personas que estaban en el jurado nos nos llamaba oye se le he seleccionado humanox porque lo consideramos el estraba del fútbol estraba es la plataforma ahora mismo líder en el hemos entrevistado en este podcast sí sí a perfecto pues mira somos para ellos para el jurado del reimagine football somos el estraba del fútbol interesante interesante bueno vamos a la parte empresarial no la parte accionarial que siempre también es interesante en una startup como como vosotros recibisteis el apoyo de telefónica a través de una de sus filiales no y por tanto está presente dentro de os ayuda el socio tecnológico y está presente en humanox explícanos su papel y cómo fue cómo fue encontrarse con telefónica pues telefónica hizo la entrada a través de guaira que es su su brazo inversor en compañías startups tecnológicas guaira desde el principio cuando vio la parte de dispositivo iot la conectividad que iba con este sistema que hemos hablado de tarjeta sin m2m lo vio clarísimo dijo aquí tenemos que estar pues han entrado tomando una posición minoritaria en la compañía en la primera ronda que hicimos y nos ha facilitado la entrada dentro de lo que es el conglomerado telefónica que hacemos dentro de telefónica cuadramos los road maps de desarrollo de conectividades futuras hacia donde va telefónica para cuadrar nuestros módulos de comunicaciones en base a ese road map entonces tenemos ahora un road map de producto de desarrollo de dispositivo conociendo cuál va a ser la tecnología del futuro en conectividad eso es una ventaja inmensa eso por un lado y por otro lado los la cadena de suministro nosotros teníamos una cadena de suministro al inicio para hacer el prototipado y una y una fabricación inicial pero con ellos hemos podido acceder a una escalabilidad mucho mayor no sólo por la conectividad internacional que he hablado antes sino también por los alojamientos de las bases de datos en los servidores a través de aws a través de partners que tienen de certificaciones a nivel europeo y eeuu eso nos ha permitido ir más rápido muy bien y ahora estáis inmersos no en una en una ampliación de capital en una nueva ronda de financiación para para seguir creciendo no básicamente si está esta ronda la tenemos prevista para que todo el mercado internacional que ahora mismo estamos viendo que está al alcance entre las dos filiales londres y miami poder ejecutar hemos hecho cabeza de playa en una tequila en cabeza de playa en miami y ahora vamos a por ellos hemos visto toqueteado el mercado alrededor oye ha ido muy bien y ahora hay que hay que comérselo hay una parte muy importante para nosotros es que es que el más rápido es el que se va a llevar más trozo y ahí es donde estamos para eso y esta ampliación que hacemos es para eso para ser los más rápidos y oye rápidamente cubrir ese mercado también te digo y a nivel de competencia que no sé si tenías preparada esta pregunta pero ahora habría vale pues a nivel de competencia no hay nadie en el mundo que tenga una espinillera inteligente y conectada en tiempo real como nosotros no existe no te digo lo más parecido lo más parecido es lo que comentábamos antes de como los cinturones en el pecho no hay cinturones en el pecho hay un dispositivo que se pone en la bota ha salido hace poquito de una empresa israelí hay ciertas cosas pero no hay nada que sea como nosotros llamado tecnología aplicada al ser humano nada diferente si no esto ya lo llevabas antes la espinillera lo que pasa que llevas una espinillera avanzada tecnológicamente eso somos nosotros y una curiosidad esto alguien lo podría hacer o se puede patentar decir esto no lo puede hacer nadie más nosotros tenemos las patentes de caso de uso y en el histórico hemos ido patentando cosas pero como todo el mercado está abierto y llegará si si hay mercado llegarán competidores y llegarán competidores que oye pues que quieran entrar en mercados específicos pero yo siempre digo lo mismo el nicho de mercado del fútbol es un nicho muy grande bueno y fíjate en España de momento estáis en los Asuna y en el Cádiz imagínate los clubes que os quedan imagino que los habéis atacado a todos intentando seducir convencer explicando el producto bueno no sé esto cómo es cómo se hace esto cuál es vuestra fortaleza pues mira aquí en la parte si hablamos de la parte comercial aparte de trabajar a Osasuna y Cádiz y hemos nos hemos enfocado mucho en el despliegue de las espinilleras con ellos porque la solución a nivel de cantera no es una solución que llegues y toma tus 20 espinilleras no han sido 9000 espinilleras distribuidas entre ellos dos y hacer eso en las canteras de fútbol no es fácil hemos ido con nuestros equipos de desarrollo a sus canteras tanto a Tajonar como a Cádiz al Rosal donde hemos hecho todos los despliegues con sus equipos técnicos parametrizando los dispositivos para ellos y una vez acabado esto que acabaremos lo más seguro que en las próximas tres semanas de hacer todo el despliegue completo ya iniciamos los despliegues en donde hemos iniciado comercialmente relaciones que es te diría que casi todos los primeros los equipos de primera división los equipos de segunda división y academias de fútbol que hay alrededor y los saltos internacionales que te he ido contando hay países que nos han venido directamente en Japón han venido directamente a contarnos Emiratos Árabes de Italia Holanda México Estados Unidos Chile Brasil todos estos países han venido de manera independiente con diferentes distribuidoras y agentes comerciales a buscar el dispositivo y la solución y en España alguien tenéis alguno ya digamos en el en el punto de mira algún otro club acá esto supongo que lo primero que quieren es probarlo no si es verdad que que les gusta probarlo porque hay una parte de testeo porque están acostumbrados a utilizar dispositivos de monitorización diferentes entonces dicen venga vamos a probarlo cuando lo prueban y ven la fiabilidad del dispositivo es cuando ya empieza pero la gran ventaja es que nosotros les con el precio que te he dicho lo que les proponemos es que no sólo sea para el primer equipo que está muy bien pero que lo amplíen a todo el fútbol base a toda su cantera para poder ir sacando jugadores que ahí es donde van a donde le van a tener rendimiento a la solución ahí les sacan rendimiento y muy prontito muy prontito tendremos noticias de otro club de primera que estará que estará trabajando con nosotros porque ya estamos con ellos trabajando las últimas dos semanas muy bien perfecto oye nos habíamos quedado hablando de facturación en el futuro y subiendo no qué planes tenéis lo que podáis explicar qué idea que os gustaría qué cifras tenéis en la mira como como en este año estamos alrededor de las 40 mil unidades más o menos en el año siguiente en el 22 pues nos iremos casi a las a las 60 mil no queremos tampoco ser muy optimistas pero sí que es verdad que con sólo con los mercados que vamos abriendo en cada país nos está dando un nicho muy muy potente si me hablas de dónde vamos a tener el crecimiento mayor te digo que sin duda lo vamos a tener en eeuu pero sin sin dudarlo ahí es donde nuestro crecimiento va a ser exponencial en cuanto empecemos los despliegues con las academias el fútbol base como lo trabajan allí que lo trabajan de una manera más amateur pero con capacidad de ese análisis de datos con con recursos para poder adquirir soluciones de este tipo y ahí es donde estamos preparando un plan muy muy fuerte para poder desplegar rápido y allí va a estar nuestro gran crecimiento bueno antes nos apuntabas a algo que te quiero preguntar que es cómo te imaginas humanox de aquí 10 años y cuáles son vuestros planes de futuro en cuanto a eso a otro tipo de wearables que se puedan adaptar a vuestra idea a vuestra plataforma que supongo que la idea madre es esa no datos plataforma con datos y con wearables que te puedan ofrecer esos datos no en otros deportes dentro si dentro del mantra este que tenemos de tecnología aplicada al ser humano me esto me imagino o nos hemos imaginado aquí en el equipo de trabajo en humanos cualquier dispositivo cualquier cosa que ya utilices en tu día a día en tu rutina diaria pero convertido a un iot a un wearable como como lo estamos llamando y con y con esa información en la plataforma que tienes en esa plataforma está tú estás tú está tu huella deportiva mira lo que te estoy diciendo la huella deportiva de un chaval que empieza con siete años utiliza el dispositivo y luego con 16 viene alguien a ver un ojeador a ver ese chaval tú le vas a decir esta es mi huella deportiva me puedes ver desde que tenía siete años cómo evolucionado eso eso es eso es una barbaridad esa huella deportiva para mí sería fantástico pero a partir de ahí cualquier dispositivo que tú utilices tu día a día lo podemos convertir colocar una plataforma y que esa plataforma sea el sitio donde estás viendo todos esos datos diarios es más la relación el relacional entre los usuarios lo estamos trabajando también internamente hay una parte que les queremos dar les queremos dar formación formación para imagínate que un chaval pues quiere mejorar pues no lo sé su velocidad pues le queremos dar elementos para que pueda mejorar eso les queremos poner también pues formato y games que puedan tener dentro de esa plataforma y games y si tú has hecho en un partido o has superado tu máximo de kilómetros que corres en un partido tengas algo para que en ese y un poco de gamificación claro correcto esa parte de gamificación lo queremos incorporar la plataforma hacia ahí es hacia donde estamos llevando humanos y luego imagino imagino que tenéis gente pensando porque claro las espinilleras se usan en el fútbol no pero pensando que puede que elemento de la vestimenta de otros deportes no de otros deportistas puede ser la espinillera no es decir jugador de baloncesto pues no lleva espinilleras no sé pero igual lleva muñequeras me lo invento eh imagino que que todo esto lo vas vas pensando yo por ejemplo hemos hablado hockey hierba llevan unas espinilleras muy parecidas protegen un poco más toda la pierna pero es un deporte muy interesante porque las métricas son muy parecidas evidentemente ya no te cuento el hockey hielo y ese tipo de deportes pero todo deporte donde tengas protecciones la placa base electrónica que tenemos es aplicable a cualquier elemento de seguridad en el fútbol americano por ejemplo debe existir algo parecido no existen en los pads que llevan aquí claro pero todavía les faltan elementos de carga interna y ahí tenemos un valor nuevo que poder aportar bueno y de aquí 10 años humanox como te la imaginas ya para acabar pues mira me imagino una compañía tecnológica enfocada en salud en 100% salud en mejorar la vida de las personas con la tecnología directamente muy bien y será tu proyecto definitivo iván o antes nos explicaba es un poco tu trayectoria que has emprendido en diversas ocasiones este crees que es tu bueno no sé un emprendedor igual nunca dice que este es mi proyecto definitivo no porque siempre hay proyectos por por emprender no pero este lo sientes que es el definitivo este este es un proyecto para no para mí es un proyecto ahora mismo básico y vital como emprendedor es el que ahora mismo pienso pero como tú estás diciendo aquí de aquí a un tiempo con humanox bien posicionada vais a saber lo que se nos ocurre por la cabeza comprendores y lo que es más que posibilidades tecnológicas existirán en ese momento para poder evolucionar hacia un proyecto pues muchísimo más integrador interesante lo que sea pero también te digo que a día de hoy este proyecto tiene un recorrido un recorrido brutal humanox tiene un recorrido no sólo en el deporte y tecnología que es algo que a mí personalmente me apasiona y es más mi formación académica es la deportiva tiene un recorrido para incorporarse en la salud de las personas brutal que por cierto no lo hemos dicho iván es de barcelona pero formado en eeuu y con raíces gaditanas y de hecho la empresa que que has cofundado con tu primo rafael es gaditana la empresa es gaditana estamos ubicados en el puerto santa maría y invitamos a cualquiera que quiera venir a ver nuestras espirilleras o nosotros vamos a verlas lo que falta pero aquí en el puerto santa maría estamos ubicados todo el equipo de trabajo hombre no habéis elegido un mal lugar no 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 es mal lugar no es mal lugar muy bien iván pues nada muy amable muchísimas gracias por explicarnos el proyecto de de humanox y nada que tengáis mucha mucha suerte la verdad es que tiene muy buena pinta muchas gracias a ti raúl un abrazo chao abrazo inside un podcast de sports and life